Sorpresa. ¿Cómo te atreviste a decirle a Joaquín una mentira tan grande, estúpido? ¿No te das cuenta, idiota, de que lo amo? Amo a Joaquín sobre todas las cosas. Lo amo, estúpido. Dijiste que lo amas. Sí, eso dije. Que amo a Joaquín. Bien que tú lo sabías y te hagas porque no te queda hacerte el sorprendido. ¿Sabes que de ti solamente me interesa el dinero y las estupideces materiales que me puedes dar? Cállate. ¿Tú qué crees? ¿Que soy un estúpido? ¿Que no sé que nada más me quieres por mi dinero? Claro que lo sé, Leticia. Lo sé perfectamente. Toda la vida ha sido lo mismo. La gente nada más me quiere por mi dinero. Por eso amo el dinero. El dinero quiere a todos. Y con dinero todo el mundo te quiere. Pero pensé que eras lo suficientemente inteligente como para hacerte la tonta y hacerme creer que te gusto. Fácil. ¿No? ¿No podías hacer eso? ¿No podías? De la misma manera que yo me hago el tonto pensando en que me quieres. Que me quieres a mí. Que me amas. Y que no quieres mi dinero. No tenías por qué decirle a Joaquín esa mentira. Tú y yo no nos acostamos. Ahora él me detesta. Esa es justamente la idea, Leticia. Que Joaquín te deteste. Que te odie con todas sus fuerzas. Que te aborrezca. Así ya nunca más va a volver a acercarse a ti. ¿Por qué, Federico? Yo te dije que sí me iba a casar contigo. No era necesario hacerme quedar mal con Joaquín de esa manera. Claro que era necesario. Yo me tengo que asegurar que no me pongas el cuerno cuando nos casemos. Pero por supuesto que no iba a engañarte con él. No, no. Si me tenías entretenida con lujos, viajes, joyas. Y eso que tú sabes, ¿ah? Podías echarte para atrás. Y decidir casarte con Joaquín. Que triunfe el amor. Yo eso no lo podía permitir. Tenía que asegurarme que el bailarín no se acerque a ti. Hiciste mucho daño, Federico. Mucho. Tú no tenías derecho a hacerme eso. Sí lo tengo. Porque te quiero para mí, Leticia. Ya lo sé. Ya lo sé que no hay amor entre nosotros, pero... es que siento una pasión incontrolable por ti. Ya sé que voy a pagar mucho por tenerte. Ya sé que te estoy comprando.